La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, en el que Philly Fogg y Passepartout se adoptaron mutuamente el uno como amo y el otro como criado. En el año 1872, en la casa número 7 de Saville Rowe, en Burlingon, Greenwich, en esta casa murió Shedden en 1916. Estaba habitada por Philly Fogg, pertenecía al Redford Club de Londres, de los que era uno de los miembros más singulares y señalados, a pesar de que parecía tener gala a no hacer nada que pudiera llamar la atención. Philly Fogg, enigmático personaje del que nada se sabía, excepto que se trataba de un hombre muy cortés y uno de los más distinguidos caballeros de la de su ciudad inglesa. Sucedía uno de los más grandes oradores que honraron en la tierra. El famoso se pareció con Brian, por la cabeza, ya que era irreprochable en cuanto a los pies. Pero un Brian, provisto de bigote y patillas, un Brian impasible, capaz de vivir mil años sin envejecer.